¿Qué tal Rafa, Hugo? Hoy nos quedamos en la provincia de Valencia. Hemos venido concretamente a Burjasot, estamos en el campo de los silos y vamos a conocer la escuela del Burjasot Club de Fútbol, el club decano de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues este año cumplimos 100 años, somos el equipo decano de la Comunidad Valenciana y bueno, pues con muchísima ilusión, con un montón de actos que vamos a celebrar junto con todos los aficionados de Burjasot y del pueblo mismo de Burjasot y todos los aficionados al mundo del fútbol que se quieran incorporar a nuestro centenario, que es muy importante para nuestro club. Bueno, pues este año contamos con cerca de 180 ananos en la escuela de Burjasot, más aparte el primer equipo, que está en regional preferente y la verdad es que está siendo una temporada muy buena. Estamos en la posición número dos, estamos en posibilidad de jugar la promoción de ascenso a tercera y a nivel de escuela, pues muy bien, tenemos equipos juveniles, tenemos el cadete autonómico, pues que es un poco emblema de nuestra escuela de fútbol y luego tenemos pues tanto alevines, infantiles, benjamines como el equipo querubín y nada, pues estamos muy contentos porque el año pasado, la temporada pasada, tuvimos muchos problemas cuando llegamos a la directiva nueva, donde aquí no había fútbol 8 y entonces pues bueno, hemos recuperado seis equipos del año pasado, entonces es un éxito y junto con juveniles y cadetes, el objetivo es que el cadete autonómico nuestro mantenga la categoría, que es importante, los juveniles también y el resto de escuela, pues a disfrutar y a pasárselo bien con los entrenadores y a aprender a jugar a fútbol. Bueno, pues nada, la verdad que nosotros empezamos un poco este año de nuevo, de novatos, porque el año pasado la escuela no existía, estaba en cero y bueno, arrancar siempre cuesta un poquito más, ¿no? Y nada, empezamos con ilusión, con la idea de que es el año de centenario y también es importante pues tener una escuela de fútbol y que haya una serie de enanos que aprendan y se formen y en ello estamos, la verdad que hasta la fecha estamos muy contentos, tenemos seis equipos de fútbol 8 y bueno, contentos porque los niños se están divirtiendo, aprenden y bueno, al fin y al cabo pues nos importa, ¿no? que haya escuela y que debajo la gente apriete y vaya poco a poco llegando hasta las categorías más altas, ¿no? Bueno, somos mucha gente, yo estuve aquí también hace años y hay gente también que viene de juveniles y normalmente también suele entrenar gente con nosotros de categorías inferiores, ¿no? que yo creo que eso también es importante y más que nada pues eso demuestra que el club confía siempre en la cantera, ¿no? y eso es importante también para el club. Tienen que adquirir unos valores y para que poco a poco se van formando y si se divierten y aprenden de fútbol, ¿no? que al fin y al cabo es lo que importa, pues mucho mejor. Lo más interesante en estas edades es educarlos deportivamente y que aprendan una técnica individual porque más para adelante ya trabajan más físicamente pero la base principal es la técnica individual de cada nano y el mantener la posición del balón, el saberse desmarcar y el tener un poco de idea en el posicionamiento dentro del terreno de juego. Estás jugando en primera división, en el Baleza, en otros muchos equipos y ¿qué les puedes enseñar? Hombre, más que nada la actitud que tienen que tomarse si quieren jugar a fútbol. Ellos tienen una edad que es donde, ya te digo, tienen que coger la base principal y tener una actitud ante la competición, pues un poco con fuerza y con ganas y con garra porque sin entusiasmo no se podría jugar. El pasado jueves fue la presentación de la camiseta, de la nueva camiseta del Burjaso Club de Fútbol donde va a ser de serie limitada, va a ser solamente para este año y pues bueno, lleva una serie de anagramas que representan el centenario del club. Entonces, pues bueno, va a estar a la venta para todos los aficionados por el valor de 35 euros y en las oficinas del club la pueden comprar. Tenemos el día 22 de este mes, presentamos todos los actos que se van a producir a base del centenario, donde pues bueno, asistirán tanto las autoridades del ayuntamiento como representantes del Levante, del Valencia y nada, pues en ella vamos a contar un poquito todo lo que vamos a realizar, pues bueno, desde un premio para muñecos de Falla pues que esté relacionado con el centenario del Burjasot. Luego también, bueno, pues a lo largo del año pues va a venir Vicente del Bosque trayendo la Copa del Mundo y las dos Eurocopas y nada, va a haber un himno dedicado pues a los 100 años del Burjasot. El club ha organizado un concurso de carteles para celebrar el centenario y este ha sido el ganador. Hasta aquí el reportaje de hoy, hoy nos despedimos de aquí, de la sala de trofeos está llenísimo porque es un club que tiene 100 años de historia este año celebran su centenario, lleno de actos, como antes nos ha dicho el vicepresidente y como estamos casi en marzo, se acercan las fallas y yo vuelvo un poquito a pólvora hoy nos despedimos aquí con el Innos de Falla hasta la semana que viene, un nuevo reportaje en otro lugar. ¡Gracias!